Me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver, cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, perdiéndome en trozos por no entender Te preguntan de a vida mía, dime lo que quieres Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti Tú vivías solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Tanto demasiado parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por ver Nos queda de a nosotros Jugando a mentira apostamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño, no Si mientras más fallamos, más felices fuimos Qué bonito error ¿Por qué me vas a ver? Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Familia, gracias por ver este video Como ya saben, nos encantan las canciones y las letras de Beret Esperamos que les guste este cover que hicimos También tenemos muchos otros en nuestro canal Por si los quieren ver Nos vemos en el próximo cover ¡Gracias!